Hace unos cinco años prácticamente nadie se divorciaba en el municipio de Wiramba ni recurría a realizar ese trámite a la oficina del registro civil. Eran raros los divorcios, ahora son en mayoría jóvenes los que se divorcian. El trámite de divorcio administrativo cuesta 1.331 pesos. Anteriormente era muy raro que hubiera divorcios aquí en esta oficialía. Actualmente no son muchos, pero sí dos, tres por mes. Ya es un número importante comparado con que anteriormente no había nada en mes al año. ¿Por qué se divorcia la gente aquí? ¿Por qué es administrativo? Son muchas situaciones. Principalmente son parejas jóvenes que pues a lo mejor no tuvieron una buena relación o una relación duradera que los hiciera conocerse y se casan y pues rápido truena su relación. El número de defunciones también es mínimo, reconoce el funcionario. Sí, en cuestión a los registros de defunciones, este mes tuvimos una, por lo regular el término medio son cinco o seis por mes. En cuanto a los nacimientos, varía de cinco a ocho por mes, aunque en diciembre se triplica. Varía de cinco a ocho por mes. En esos meses sí, más o menos 18, 20, 25, pero de ahí no pasa. Son pocos también relativamente. Huiramba solamente cuenta con poco más de 6.000 habitantes. Sin embargo, hace algunos años nadie se divorciaba en este lugar. Actualmente, en promedio son de una a tres personas por mes. Cifra que para las autoridades representa ya una alarma o un incremento importante. Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.